que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor tú me traes un poco loco, un poquititito loco estoy adivinando que el cielo es y bajando y aquí estoy centrando que me vuelto un poco loco mientras tú me vuelves, eso está un poco loco tú me tienes pegado, pues siempre con ideas con mi cabeza juegas, todo es tu cuerpo no es azul, ay mi amor tú me tienes pegado, pues siempre con ideas con mi cabeza juegas, todo es tu cuerpo no es azul, ay mi amor, ay mi amor ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor ay mi amor, 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 ay mi amor ay mi amor, 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 ay mi amor